Música 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 Oh, grande a eso, 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 madre, mágate yo a que vos querés, A la tierra y eso de esta era una locura A la sobra que era mogotera Era una mañeta, era una locura Venga echando el corazón A la sobra que era una mañeta, era una locura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!